a todos en algún momento del día e incluso del año se nos agotan las baterías se nos agota la energía no es cierto porque además somos esos baterías porque tenemos demasiada carga en el trabajo por la casa porque tenemos que estar pendiente de nuestros hijos de la familia de todo un poco en este vídeo que además es un regalo voy a enseñarte un método de relajación cómo hacerlo cómo fabricarlo cómo construirlo para que puedas utilizarlo cuando y como quieras es un vídeo que ya se ha probado con miles de alumnos y realmente funciona quieres aprender a relajarte y a saber cómo relajar a otros entonces permanece atenta atento porque empezamos bien vamos a empezar como te decía en la introducción es un pequeño gran regalo que quiero hacerte porque consiste en la realización cómo se hace cómo se lleva a cabo un método de relajación en este caso mi método de relajación gm gm elevado a cuidado de energía por supuesto es un método que está basado en el método de jacobsson pero yo lo he reformulado he introducido mejoras y así cabe mucho más efectivo está atestado con miles de alumnos y lo que voy a hacer es dejarte abajo todos los links las descripciones de todos los programas que utilizado por supuesto el link para el curso de educación de la voz que yo creo que debes hacer es casi casi obligatorio porque te cambia no solamente la voz sino la vida voy a dejarte también el link al propio para que veas el resultado final y puedas descargar te puedas adquirir el método de acuerdo es un método que no falla puedes comprarlo para ti puede regalarlo puedes descargarlo puedes hacer lo que quieras lo que estás viendo en pantalla es exactamente el inicio del método por supuesto en este vídeo en el canal de youtube lo que voy a hacer es explicarte un poquito cómo funciona vas a trabajar conmigo algunas de las frases sobre todo de las fases iniciales te voy a explicar qué curvas estamos trabajando cómo vamos a modular la voz y sobre todo quiero que veas pero fíjate fíjate porque el método en sí este es el guión lo que estás viendo dura más o menos unos 15 20 minutos depende de la versión pero más o menos dura eso con lo cual te explico porque lo tengo aquí preparado voy a voy a explicarte cuáles son las curvas de entonación que vamos a trabajar básicamente eso viene en el curso de educación de la voz como te decía vamos a trabajar la curva verde que es una curva calidad que tiene esta forma aquí la ves como estábamos diciendo ahora puede relajarte si levantas tu muslo lentamente de acuerdo es una curva de entonación muy cálida utilizamos además vamos a utilizar un volumen relativamente bajo es un método de relajación no podemos elevar la voz pero sobre todo lo más importante tenemos que conseguir que la persona se relaje que se abstraiga de todo lo que le rodea no que disfrute sino que deje de ser quien es que comprenda cómo funciona su cuerpo que sienta cada parte de su cuerpo para relajarse evadirse y por supuesto relajarse pero no solamente físicamente no sólo físicamente sino también mentalmente la curva verde es una de las que más vamos a utilizar la segunda curva es entre comillas porque es una paradoja es una curva plana podemos llamar la curva porque está un poquito bombada ahora tienes que respirar lentamente hazlo tú conmigo ahora tienes que respirar lentamente sí sí estoy haciendo el movimiento en la mano es directamente ahora tienes que respirar lentamente hazlo tú no te cortes ahora tienes que respirar lentamente perfecto lo que hacemos como ves es utilizar mucho nuestras manos para conseguir que la locución o la interpretación del texto sea si cabe mucho más inmersiva es mucho más inmersiva hay una tercera curva que es la magenta la curva de cierre es ésta está un poquito bombada de acuerdo por ejemplo una frase que vamos a utilizar ahora tienes que suelta el aire lentamente ahora suelta el aire lentamente ahora suelta el aire lentamente hazlo conmigo hace el gesto con la mano y no te cortes ahora suelta el aire lentamente una vez más ahora suelta el aire lentamente suelta el aire lentamente tienes que vocalizar te veo así un poquito va un poquito vaga tienes deberes estas son las tres curvas que vamos a utilizar lo que te decía al principio es que vamos a trabajar voy a poner voy a rotarlo esto para que se vea bien lo que vamos a hacer es trabajar las primeras las primeras los primeros párrafos las primeras instrucciones del curso vas a verlo un poquito hilado pero tienes insiste una vez más el resultado final en guillermo morante puntocom ahí es donde puedes encontrar el curso el método el ejercicio completo bien para qué sirve como ves vamos a vamos a explicarle ahora tienes que meterte conmigo como si estuvieras grabando el ejercicio tú misma tú mismo o sea que no te quedes como una persona que está viendo el vídeo en youtube está muy bien pero yo lo que quiero es que trabajes conmigo vamos a trabajar las primeras frases de presentación y luego algunas de las expresiones que son un poquito imperativas porque son instrucciones que estamos dando al alumno por ejemplo fíjate la frase es aquí lo ves en primer lugar con este ejercicio vamos a provocar una transformación radical de tu cuerpo y de la energía que domina tu mente aquí por ejemplo y quiero llamar tu atención sobre ello después de tu cuerpo hay una y aquí se puede poner un punto y seguido y hacer esa y mayúscula con lo cual estamos dividiendo las dos frases tienen sentido y él acortamos la longitud de cada una de las frases lo voy a hacer yo no hagas nada después lo haces conmigo nos da tiempo a una repetición para que el vídeo no sea muy extenso estamos en el canal de youtube y esto no puede durar mucho espero que lo entiendas bien con este ejercicio es que es una curva verde con este ejercicio hazlo tú con este ejercicio ahora yo vamos a provocar una transformación radical de tu cuerpo voy a decir te irón vamos a provocar una transformación radical de tu cuerpo hazlo conmigo vamos a provocar una transformación radical de tu cuerpo cuidado con transformación que son en la n y la s ahora yo punto y seguido como ves es una curva magenta podemos hacerle incluso más de cierre vamos a provocar una transformación radical de tu cuerpo simple hazlo conmigo vamos a provocar una transformación radical de tu cuerpo va un poquito acelerado ahora para que el vídeo no sea muy extenso pero luego en el ejercicio va todo mucho más despacio una vez más la dejamos cerrada en cuerpo para que sea un punto y seguido y viga mayúscula lo hago yo primero vamos a provocar una transformación radical de tu cuerpo hazlo conmigo vamos a provocar una transformación radical de tu cuerpo perfecto y ahora vamos a hacer la última frase y de la energía que domina tu mente voy a hacer una una curva verde al principio y de la energía hazlo tú conmigo y de la energía y que arrastre un poquito para que se me entienda mejor y de la energía hazlo tú y de la energía es una curva verde como ves es una curva absolutamente verde y de la energía hazlo tú perfecto que domina tu mente y la dejamos cerrada que domina tu mente que domina tu mente y punto habla tu abre la boca que domina tu mente una vez más que domina tu mente la interpretación de esta frase escúchala tal y como va a quedar en el ejercicio como va a quedar en el ejercicio es así con este ejercicio vamos a provocar una transformación radical de tu cuerpo y de la energía que domina tu mente y vamos a hacerlo voy a hacerlo otra vez no escucha porque estoy interpretando y estoy dándole completamente la interpretación la entonación el sentido para que la persona que está escuchando el podcast se evada no piense en los problemas que le aquejan en todo estamos recargando la energía y la batería por tanto hay que relajar a la persona de acuerdo bien fíjate cómo quedaría de hecho si cierras los ojos si cierran los ojos ahora cuando lo estoy haciendo yo verás cuál es el resultado final fíjate cierra los ojos confía en mí de acuerdo voy con este ejercicio vamos a provocar una transformación radical de tu cuerpo y de la energía que domina tu mente has visto cómo estoy siendo muy cálido estoy intentando hacer que la persona se evada con el tono cálido un matiz muy muy cálido de mi voz lo has visto bien vamos a hacer la segunda frase ya que estamos lanzados podemos hacer luego voy a hacer un poquito unas frases de tirón para que tú las escuches a un ritmo para que luego tú puedas rebobinar el vídeo y puedas hacerlo sin problema y de tirón voy a completar la segunda y la tercera frase tal y como quedaría para que tú lo escuches y lo trabajes conmigo por ejemplo esta mutación hazlo tú esta mutación además tu neurona espejo está trabajando según me escucha no estás diciendo esta mutación esta mutación hazlo otra vez esta mutación hará que la capa de energía agotada otra verde hará que la capa de energía agotada hazlo tú hará que la capa de energía agotada cuidado con de energía y vocaliza una vez más hará que la capa de energía agotada otra vez venga hará que la capa de energía agotada se reemplace por una nueva esa podría ser perfectamente plana se reemplace por una nueva date cuenta de que estamos haciendo una curva azul si una curva absolutamente plana lo hago yo se reemplace por una nueva se reemplace hay dos s no pues decir se reemplace se reemplace por una nueva y manteniendo la calidez en todo momento la interpretación hazlo tú se reemplace por una nueva no estás moviendo la mano no estás haciendo castigada castigado aquí no se castiga nadie vamos arriba otra vez se reemplace por una nueva pero necesito que lo hagas por favor con la mano porque si no no le das la interpretación el toque personal personal touch lo hago yo se reemplace por una nueva hazlo tú se reemplace por una nueva y ahora cierro más potente e influyente en tu entorno sí sí bajo mucho la voz de hecho se me recoge bien porque tengo el micrófono aquí se más potente e influyente en tu entorno no voy a hacer yo cuidado con tú en tu entorno estoy abriendo la boca más potente e influyente en tu entorno has notado la curva verde más potente e influyente en tu entorno habla tú más potente e influyente en tu entorno magenta es verde y magenta es una combinación maravillosa voy a hacer yo de tirón para cerrar un poquito el vídeo los siguientes párrafos de acuerdo ahí voy fíjate porque sigo interpretando a tope a tope puedes cerrar los ojos cierra los ojos ya verás cómo queda es absolutamente es alucinante todo esto con unas olas de fondo una música especial todo lo hago yo en el ejercicio y es espectacular te lo aseguro ahí voy el proceso es sencillo e intentamos provocar una tranquilidad mental y eliminar la tensión muscular de todas las partes del cuerpo paulatinamente he hecho una pausa en cuerpo paulatinamente voy a hacer otra vez el proceso es sencillo e intentamos provocar una tranquilidad mental y eliminar voy a cerrar mental estaba dudando antes y poner ahí un punto y seguido lo voy a poner lo voy a hacer ahí voy otra vez como ves las equivocaciones o los fallos si lo son no nos importan en absoluto nos concentramos en nuestro trabajo lo cogemos un poquito antes y disfrutamos porque se trata de que la persona desconecte bueno el proceso es sencillo e intentamos provocar una tranquilidad mental y eliminar la tensión muscular de todas las partes del cuerpo paulatinamente y el último párrafo para que lo escuches aquí puedes hacer estos ejercicios de relajación sentado no vamos a coger alguna que sea lo dejo como estaba no pasa nada porque luego no voy a guardar una que sea un poquito más imperativa debes hacer el entrenamiento con luz vamos a relajarnos cerrando los ojos el inicio del ejercicio vale aquí concéntrate en tu frente fíjate aquí viene la primera parte con esto cerramos el vídeo vas a escucharlo pero tú puedes rebobinar y puedes hacerlo después interpretando que es de lo que se trata ahí voy si me equivoco insiste una vez más concéntrate en tu frente vale es lo que voy a hacer y puedes cerrar los ojos si quieres hacer una mini relajación ahora bueno hace una respiración profunda mantén el aire cinco segundos y exhala muy lentamente concéntrate en tu frente arrúgala fuertemente durante cinco segundos siente la tensión que se produce en ella y comienza a relajarla lentamente durante 20 segundos poco a poco sientes como tu frente se va relajando cada vez más y más la tensión ha desaparecido completamente si no has cerrado los ojos no pasa nada porque me estás viendo a ver qué expresión pongo entonces te recomiendo que este es un poquito más atrás en el vídeo y veas cómo cerrando los ojos se consigue esa inmersión total y eso que estoy aquí en mi estudio en el estudio personal y profesional con ruidos con estoy pendiente del vídeo de los focos es decir pero me concentro 100% en ese ejercicio lo has visto es importante que trabajes este tipo de ejercicios en el canal por tu cuenta que veas toda la descripción de los distintos módulos que veas que programas utilizó la cuestión está en que si tú no trabajas todos los días no notas cambios no mutas no hay un cambio sustancial en tu voz ver vídeos por ver vídeos no ayuda absolutamente en nada recuerda leo todos los comentarios creo todos los comentarios no siempre puedo responder a todos ya me gustaría pero que los leo te lo aseguro porque me llegan al móvil me llegan al móvil y yo los veo de acuerdo o sea que la aplicación de creator estudio la tengo instalada y me llegan todos los comentarios así que te aseguro que los leo ya responder uno por uno es otra cosa pero déjame tu comentario además de regalarme el like si es que te ha gustado el vídeo porque de los likes es de lo que vivimos los youtubers en de una forma más o menos modesta eso da igual sabes que me puedes seguir en instagram ministra con mi cuenta de instagram en guillermo morante tienes bueno pues a veces un poquito de mi vida personal de mi vida profesional pero también trucos frases reflexiones sabes que en guillermo morante en educar la voz puntocom siguen todos los cursos colgados pero en guillermo morante puntocom sigo avanzando un poquito en el blog cuelgo reflexiones cuelgo ejercicios y sobre todo todos los productos todos los servicios que te ayudan a ser una mejor persona y sobre todo a ser más feliz más feliz porque ese es el favor que yo pido siempre a todos los que me ven y a todos los que están ahí siempre fielmente así que yo os lo agradezco yo te enseño dónde está la puerta pero quien la ver es tú y solamente tu amiga amigo ha sido un placer estar contigo espero que nos veamos muy pronto en el próximo vídeo sé feliz por favor porque es una asignatura obligatoria os quiero hasta muy pronto gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y Gracias.